Está con nosotros en esta ocasión Omar González, un artista, un cantante versátil que estará cantando para todos ustedes un tema exitoso de Luis Miguel. Así que vamos a escuchar a este extraordinario cantante versátil e independiente. Muy bien, muchísimas gracias, vamos a cantarles esto que dice suena. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me has dicho que has estado engañándome. Porque de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos me están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Inculpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre, por favor, miénteme, necesito creerte. Convénseme, miénteme, con un beso que parezca de amor. No necesito quererte, culpable o no. No tengo ya derecho a reprocharte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Convénseme, que pena nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme, 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 con un beso que parezca de amor. Por favor, miénteme, por favor, miénteme, necesito creerte. Culpable o no. Miénteme, como siempre, por favor, miénteme, necesito creerte. Convénseme, miénteme, convénseme. Con un beso que parezca de amor, necesito creerte. Culpable o no. ¡Oh, oh, oh, oh! Un saludo para mi papá. Saludos. Adiós.